Hola, tengo un Shih Tzu. ¿Ha llegado un cachorro a casa y no sabes cómo cuidarlo? El Shih Tzu es uno de los perros de compañía más sociables juguetón. Esto sumado a su hermoso pelaje y dulce apariencia, lo ha convertido en una de las razas preferidas en la actualidad. En este video vamos a ver cómo cuidar un cachorro Shih Tzu, acompañado de este hermoso ejemplar llamado Dante. Quédate a ver el video, dale dedito arriba si te gustó y no olvides suscribirte. Hola, tengo un Shih Tzu. ¿Ya tienes a tu cachorro en casa y tienes muchas dudas sobre cómo cuidarlo? En este video vamos a resolver todas las dudas que tenemos cuando estamos en la crianza de un cachorro. Separar a los cachorros de la madre es una decisión muy importante y debe hacerse en el momento adecuado. Normalmente un cachorro se desteta a la sexta semana de vida. Es decir, un cachorro tiene que mamar de su madre como mínimo un mes y medio. Ellos pueden comer comida sólida y en papilla a la vez que mamar de su madre hasta las 7 u 8 semanas. Lo ideal es que el cachorro se quede con su madre mínimo dos meses. Este tiempo con su madre es muy importante porque ellos aprenden a socializar y a ser obedientes. Aprenden normas de convivencia tanto con su madre como con sus hermanos y aprenden a ser más educados y aseados. Cuando tu cachorro llega a casa, déjalo que explore y que vuela toda su casa, lo mismo que a ti y a todos los miembros de la familia. Muéstrale cuáles van a ser sus juguetes, su comedero, a dónde va a dormir. Si tienes otra mascota en casa, no lo esfuerces a que se conozcan o a que compartan ya que esto es un proceso lento. Aunque aún esté muy pequeño, muéstrale cuál va a ser el lugar a dónde va a ser sus necesidades, ya sea en el pañal o en el papel periódico. En ocasiones podemos encontrarnos con que nuestro cachorro no quiere comer nada. Esto puede deberse al estrés que siente al adaptarse a la nueva casa. También puede deberse aunque aún no está preparado para comer la comida sólida. En estos casos es mejor prepararle su comida en forma de papilla. Esto lo haremos tomando un poco de su alimento y licuándolo. El alimento que vas a comprar para tu cachorro debe de venir marcado en el empaque como super premium. Esto quiere decir que su calidad es más alta y tiene más contenido de proteínas y calcio que es lo que necesita tu cachorro. En el mercado hay diferentes gamas de alimento, gama baja, media, premium y super premium. Lo ideal es que le brindes a tu cachorro un alimento de gama alta, no sólo para que le aporte todos los nutrientes que necesita, sino también para que le aporte suavidad, brillo a su pelo y que no se le caiga. Cuando el alimento ya esté triturado, vas a servir sólo la porción que va a comer en el momento. Le vas a agregar un poco de agua tibia para formar una papilla. Esperas un momento que el alimento absorba el agua y queda con una consistencia más blanda, que es más fácil para tu cachorro comérsela. Guarda lo que te sobró licuado en una bolsa para que no vaya a perder ni su sabor ni su olor. Esto te va a servir para las otras tomas que vas a darle durante todo el día. La cantidad a suministrar de alimento a tu cachorro al día dependerá de varios factores. Uno de estos es el tipo de gama que suministres. Cuando la gama es más alta, hace que tu cachorro se llene más rápido y con una cantidad menor. Las croquetas tienen en su empaque una tabla que es la cantidad a suministrar de acuerdo al peso que tenga tu perro y a la edad que tenga. Para esto es muy importante saber cuánto pesa tu cachorro. Dante a sus 45 días pesa un kilo con 160 gramos. La cantidad a suministrar será de 50 gramos repartido en el día. Este alimento al ser seco les da mucha sed. Es por eso que también es importante que le mantengas agua a disposición tanto de día como de noche. Otro tema que inquieta mucho cuando llega tu cachorro a casa es cómo hago para que mi cachorro haga pipí en un solo lugar. Este es un tema de mucha paciencia. Lo que yo hago es comprar papel periódico, colocarlo en los lugares a donde deseo que siempre vaya a hacer su pipí y su popó. Desde que llega a casa le muestro el periódico y lo voy llevando por tiempos calculando cuándo debe de hacer pipí. Cuando hace pipí en su periódico le doy felicitaciones y le brindo un premio. El orín que queda en el papel periódico lo dejo secar y luego le coloco otro limpio encima. Al ellos oler el orín seco esto los incentiva a volver a orinar o a ir asociando ese lugar como el indicado. A mí esta técnica me ha dado mucho resultado y noto que ellos aprenden desde muy pequeños. Ellos solitos van a buscar el periódico. En el mercado también puedes encontrar pañales desechables que son utilizados para este propósito. Cuando tu cachorro cumple los 45 días, este ya está listo para aplicarle su vacuna y la segunda desparasitación. La primera desparasitación se debió haber hecho a los 22 días que era cuando estaba con su madre. Llévalo al veterinario para que este le haga un chequeo general, le dé su segunda desparasitación y le aplique su primera vacuna. La dosis y el producto a usar de desparasitante debe de ser recomendado por tu veterinario. Lo más importante antes de llevar a tu cachorro por primera vez a vacunar es que ya esté desparasitado 8 días antes. La primera vacuna que se aplica a los 45 días se llama pupi y lo va a proteger contra el moquillo y el parvovirus. Al final, su veterinario te dará el carnet de vacunas donde explique cuál es la que aplicó, el nombre, la fecha en que se aplicó y también te dará la próxima fecha a aplicar la segunda vacuna que es a los 20 días. El cambio de alimento a sólido puede hacer que tu cachorro presente síntomas de estreñimiento. Es por eso que siempre debes de mantener agua a disposición para que tu cachorro pueda beber tanto de día como de noche. Voy a explicarte algunas cosas que puedes hacer cuando tu perro está estreñido y no puede hacer popó. En estos casos, debes de humedecer su comida sólida con agua tibia para que se humecte. Esto aporta a sus intestinos humedad y hará que sus heces sean más blandas. Ponlo a que se ejercite. Es obvio que aún no puedes salir a la calle a hacer sus ejercicios, pero ideate en tu casa una forma de que él pueda correr y jugar para que así sus intestinos se muevan y le sea más fácil eliminar. Algunas veces no nos damos cuenta que nuestro cachorro tiene su ano pegado con popó que había hecho anteriormente. Esto evita que tu perro pueda evacuar de forma normal ya que tiene el ano pegado con pelos o con popó. Debes de limpiarlo con un algodón húmedo o con una gasa húmeda con agua tibia y así hacer que esa parte esté completamente despejada. Esto ayuda a estimularlo ya que semeja lo que hacía la madre con ellos, que era lamerlos en esas partes para que ellos pudieran evacuar con facilidad. Otra cosa que puedes hacer es darle masajes en su barriga de forma suave de arriba hacia abajo. Estos masajes en la barriguita ayudan a que sus intestinos se muevan y se estimulen. Para aportar humedad puedes brindarle un trozo pequeño de papaya o de mango o cualquier fruta que le pueda ayudar a humedecer sus heces. Otra cosa que puedes hacer es agregar un poco de aceite de oliva extra virgen o de aceite de coco en el alimento antes de suministrarlo a tu perro. Todo cachorro precisa dormir mucho. Se debe dejar que los cachorros duerman cuando ellos quieran y cuando lo necesiten. Lo ideal es que tu cachorro duerma en un lugar libre de ruido, viento y luz para que así pueda dormir toda la noche. Cómprale una camita que puedes colocarla al lado de la tuya para que así se sienta acompañado. La idea es que no se sienta desprotegido ni abandonado por ti, ya que los perros son animales de manada y ya venía acostumbrado de dormir con su mamá y con sus hermanos. La cama le ayuda a que no sienta frío, aunque por lo general a esta raza le gusta mucho dormir en el piso o debajo de la cama. Te darás cuenta que por más que nos esforcemos de conseguirle una cama muy bonita y muy cómoda, ellos siempre van a preferir acostarse con las patas abiertas en el piso. Un cachorro muerde las manos porque para él morder es una vía de explorar el mundo y de interactuar con el entorno. Además morder y masticar ayuda a liberar el estrés y alivia las molestias en las encías propias de la etapa de un cachorro. Las manos tienen algo muy especial y divertido para ellos y es que se mueven. El movimiento despierta parte del instinto predador de nuestro perro. Te voy a explicar qué debemos hacer si muerde mucho. Para evitar que el cachorro te muerda, la mejor estrategia es seguir el ejemplo de su madre. Ante los primeros mordiscos, emite sonidos agudos que indiquen dolor. Si la acción se repite, suspendo los juegos y déjalo solo por unos minutos. Otra forma es decirle un rotundo no y retirar las manos para que comprenda que morder las manos no se debe y trae consecuencias negativas. Del mismo modo, premia las buenas acciones para que aprendan positivo. También cómprale juguetes para que drene esa energía y pueda morderlos. Él poco a poco comprenderá qué se puede o no hacer y aprenderá a controlar su mordida de acuerdo a la situación o al objeto con el que esté. Este también es un proceso lento, pero avanzando los meses se va dando cuenta que tiene que aprender a controlar su mordida. Una de las preguntas más frecuentes es cuándo puedo bañar a mi perro por primera vez. Lo ideal es esperar ocho días después de haber aplicado su tercera vacuna, que es alrededor de los tres meses. Muchas veces el olor de tu cachorro puede ser apestoso, pero eso se soluciona con un buen aseo sin necesidad de bañar. Su primer aseo debes hacerlo en la primera semana que haya llegado a casa. Utiliza un trapo que sea único y exclusivo para tu cachorro. Humedécelo con agua tibia y escúrrelo muy bien. Con este trapo vas a limpiarlo por todo su cuerpo. Esto no solo es bueno para quitar el mal olor, sino también para que tu perro se vaya familiarizando con el aseo a diario que debes hacerle toda su vida. La idea es comenzar a realizar esto con ellos desde muy cachorros, ya que en ellos se va creando un hábito al que se van acostumbrando. Si empezamos a hacer todo esto meses después, tu perro se va a resistir y después será más difícil para ti poderlo peinar, cepillar sus dientes o hasta dejarse agarrar una moña o coleta. Con el trapo húmedo retiramos la suciedad y neutralizamos el mal olor que trae cuando vivía con su madre y con sus hermanos. Luego con paños húmedos que sean únicos y exclusivos para mascotas, vamos a realizar el mismo procedimiento. Esto hará que tu cachorro huela muy delicioso, ya que los paños húmedos dejan un agradable olor. Con toda esta limpieza, tu perro estará listo para compartir más contigo y que tú le puedas dar muchas caricias y muchos besitos que él necesita. Cuando hayas terminado de limpiar todo su cuerpo, vas a coger otro pañito húmedo limpio y vas a proceder a limpiar su ano. Esto es muy importante para retirar cualquier suciedad que tenga como heces pegadas que se hayan secado en su pelo. Aunque tu cachorro sea muy pequeño, una de las partes más importantes para comenzar a cear son sus lagrimales. Para nadie es un secreto que esta raza tiende mucho a mancharse en esa zona. Este cachorrito, apenas con 45 días de nacido y ya me lo entregaron con la zona de los lagrimales muy manchada. Esta limpieza es algo muy fácil de hacer. Solamente basta con que agarres un poco de gasa o una mótica de algodón, la humedeces en agua tibia y comienzas a limpiar. Si es de tu preferencia, también puedes limpiarlo con su oro fisiológico, pero hay que tener mucho cuidado de que este no toque sus ojos. Luego, vamos a peinar la zona con un peine de dientes muy juntos. Puede ser con un peine de cola de ratón o con un peine de los que se utilizan para quitar las pulgas y las garrapatas. La limpieza de su boca también es muy importante. Porque esta acumula muchas bacterias y es la zona que peor huele en tu cachorro. Apoyándonos en una gasa o una mótica de algodón, la vamos a humedecer con agua tibia y vamos a empezar a limpiar toda su boca. Verás como disminuye el mal olor de tu cachorro. Porque es esta zona la que hace que tu cachorro huela más maluco. Y hacer esto también te va a ayudar cuando más adelante decidas cepillarle sus dientes. Espero este video te haya servido y aprendas a cuidar un poco más al nuevo cachorro que acaba de llegar a casa. Te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!